Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recuerda dejarle like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy. Eduardo Henda, este periodista, desvela otra lesión en el Madrid. Jugó con una sobrecarga, pudo ser grave al final, por suerte. No ha sido nada grave, nada importante. Es algo que revela en lo que es diario, donde un jugador estuvo en riesgo que Rodrigo Góez ante el partido de la Real Sociedad. Recuerda que en ese partido empezó como suplente titular Brain Díaz, pues de gracia se lesionó Brain y tuvo que salir Rodrigo en el minuto 20 y pico. Pronto jugó con una sobrecarga, según dice este medio, y por suerte eran únicamente molestias. No pasó a mayores, luego volvió a jugar al siguiente partido contra el Stuttgart, en Champions, y todo bien en ese sentido. Pero sí que es un momento preocupante para el Real Madrid con esa sobrecarga de Rodrigo. Parece que todo va bien, no ha pasado a mayores, repito, esperemos que luego no vuelva, porque estas cosas se necesitan un poquito de tiempo. Así que es algo que revela, otra vez, revela o que diario, de algo que se desconocía. A lo mejor por eso empezó suplente en ese partido, entendible. Y bueno, parece ser que todo va bien, pero estaremos atentos a Rodrigo con esa sobrecarga que bueno, me imagino que algo todavía tendrá.